Amigos televidentes, un gusto saludarles con las noticias de la comunidad desde la ciudad de Cuenca. Queremos comenzar proponiéndoles a que se comuniquen con nosotros a nuestra línea de WhatsApp habilitada para el efecto 096-935-5555. Lo tienen en la parte superior de sus pantallas. Iniciamos contándoles que desde el registro civil de Cuenca se informó que este jueves se atendió de manera oportuna a todos los ciudadanos que requerían la cédula o pasaporte en la agencia San Blas. Se entregaron 350 pasaportes y 299 cédulas de identidad con el horario extendido de 7 de la mañana a 19 horas. En la noche se reportó que se ubicaron las vallas metálicas en los alrededores de la institución, evitando que las personas no puedan ubicarse en la puerta de la institución, por lo que los ciudadanos se ubican en la calle aledaña para pasar la noche allí con el objetivo de conseguir turnos para la obtención del pasaporte. De todas maneras, si bien es cierto, estos nuevos horarios van a dar un poco más de espacio para que las personas puedan adquirir principalmente los pasaportes, la gente todavía sigue pernoctando en los alrededores del registro civil. Se ha insistido en que esta es una situación que solamente se da en la ciudad de Cuenca. Pero bueno, hay que seguir buscando alternativas de solución. Conformar una mesa técnica, conformar comisiones, está bien, pero lo que la gente requiere en este momento son soluciones rápidas y efectivas. Este no es un problema de hoy ni de este gobierno. Este es un problema que ya se viene manteniendo durante varios meses atrás. La situación de personas que pernoctan en los alrededores del registro civil. Y esto de verdad, a más de la situación humana de aquellos que tienen que incluso ir con niños a pasar la noche en medio del frío y a veces de la lluvia, esto da una mala imagen de la ciudad y de cómo gestionan las autoridades precisamente los servicios para sus ciudadanos. Entonces, hay que meterle mucha fuerza a este tema y por supuesto que también hacer un llamado a las personas. Entendemos la necesidad de obtener un pasaporte. Hay muchos que quieren irse del país. Hay muchos que incluso quieren irse a estos procesos de vacunación en otros países, a estos famosos tours de vacunación. Pero también creo yo hay que tener un poquito de paciencia para evitar estas aglomeraciones en el registro civil en la ciudad de Cuenca. Anoche varios motociclistas se reunieron, escuchen bien, al inicio de la calle Gran Colombia en el sector de la zona rosa, de la conocida zona rosa en Cuenca. Como vemos en el video que fue subido en la cuenta de Twitter por el Consejo de Seguridad Ciudadana de Cuenca, son cerca de 20 conductores de motos que se reunieron para realizar recorridos en grupo. Sin embargo, no respetaban el distanciamiento por lo que fueron desalojados. Se recuerda a los ciudadanos que, de acuerdo a la orden que regula las medidas temporales de prevención, contención, mitigación y control dentro del cantón Cuenca para la emergencia sanitaria del COVID-19. Entre otras medidas, se establece la restricción de circulación vehicular de 23 horas a 5 de la mañana. Yo no sé si estos señores estuvieron fuera o estuvieron más bien dentro de estos horarios en este desfile, en esta exhibición o esta congregación de motos, en esta concentración de motos en la ciudad de Cuenca. No obstante, hay que tomar en cuenta las restricciones como ya las hemos señalado en torno a los horarios de circulación en la capital de la provincia de la SUAE. Ahí pueden ver ustedes las imágenes sobre esta situación que ha sido subida a la cuenta de Twitter de precisamente el Consejo de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Cuenca. Por otro lado, les contamos que Monseñor Marcos Pérez, arzobispo de Cuenca, realizó ayer un recorrido especial con el Santísimo Sacramento en un vehículo adornado donde ofreció la bendición y una oración en cada casa de salud visitada. Personal médico, pacientes, familiares de diferentes hospitales y de clínicas recibieron al Santísimo Sacramento de rodillas. De esta manera, con una eucaristía en la Iglesia Catedral de la Inmaculada Concepción, se dio inicio a la fiesta del Corpus Christi, celebración dedicada a Jesús sacramentado, la cual se prolonga con el centenario eucarístico y la venta de los tradicionales dulces del Corpus Christi, los dulces de Corpus, que por varios años han sido importantes para los azuallos y, por qué no decirlo, también para los turistas nacionales y extranjeros que llegan en estas épocas a la capital Azualla. Estos actos litúrgicos, estos actos religiosos, forman parte de una serie de actividades que realiza precisamente la curia y el arzobispado de Cuenca para, en primera instancia, dar algo de consuelo y trasladar estas manifestaciones de fe, sobre todo a las personas que están en este momento viviendo momentos difíciles en los hospitales, familiares de personas que están en los hospitales a propósito de la pandemia. Los médicos que han tenido que superar esta pandemia trabajando incansablemente y en medio del riesgo para cuidar y atender a los enfermos de COVID. Bien, por la Iglesia que trata con estas acciones de, como les decía, difundir estos momentos de paz y de espiritualidad. Y también por las fiestas del Corpus Christi, unas fiestas muy tradicionales y muy lindas en la ciudad de Cuenca. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos con más desde la ciudad de Cuenca. Cuenca al día. Siete de la mañana, 54 minutos, del Consejo Cantonal de Cuenca autorizó el endeudamiento y suscripción del contrato de financiamiento de un crédito por 48 millones de dólares del Banco de Desarrollo para América Latina. Estos recursos económicos se destinarán para el programa Cuenca Unida. Entre las obras planificadas están la construcción del Centro Logístico de Transferencia de Víveres y el Mercado Mutualista Suay en el sector del Cebollar. Parques y áreas verdes como el de Bella Unión, Medio Ejido y Parque Alisos del Cebollar. A ellos se suma la repavimentación de alrededor de 38.5 kilómetros de diferentes avenidas y calles y la rehabilitación integral del área de movimiento del aeropuerto Mariscal Amar. El alcalde Pedro Palacio señaló que este crédito tendrá un impacto positivo en la economía de las familias y el desarrollo de la ciudad, con la creación de plazas de empleo directo e indirecto. Dentro de estos recursos económicos tenemos algunos proyectos muy importantes. Es una intervención integral en la pista del aeropuerto, es de 1.9 kilómetros, 1.900 metros, donde habrá sistemas, nuevos sistemas de drenaje, temas de seguridad, un cambio de la carpeta asfáltica y darle al menos entre 15 a 20 años de vida útil adicional al aeropuerto. Tenemos también lo que me había comprometido con la ciudadanía, el mercado mayorista o el mercado de transferencia de víveres. También uno de los mercados que estará interviniéndose es el de Cebollar, con aproximadamente 120 puestos de venta, más la generación de empleo. Tenemos el recapeo de las principales arterias de la ciudad, alrededor de 40 kilómetros que se van a hacer procesos de recapeo, que ya contamos con los estudios, esperamos que en el mes de julio y agosto ya arranquemos. Tenemos tres parques que también serán construidos en beneficio de algunos sectores de la población que lo han venido esperando por mucho tiempo atrás. Bueno, complementando un poquito las palabras del alcalde de Cuenca, lo más importante de todo esto son las fuentes de empleo. No se ha hablado de un estimado de cuántas plazas de empleo se pueden abrir, pero estas obras, la obra pública generalmente es un área multiplicadora en el tema de empleo. Y claro, hay varios parques, hay vías, hay mercados que se van a realizar con este crédito. Cuenca se merece lo mejor. Yo decía, Cuenca es la tercera ciudad del país, por su economía, por toda la dinamia que tiene en torno al comercio, por su gente. Es la tercera ciudad del Ecuador, pero no es una ciudad de tercera. Que no se confundan estos términos. Cuenca se merece lo mejor y en algún momento ponerse a la cabeza en cuanto a todos sus servicios y a todo lo que puede ofrecer al país entero. Así es que bien por la capital Azuaya, una ciudad hermosa a la que, bueno, desde la distancia añoramos. Vamos a cambiar de tema. La Fiscalía de la Azuaya abrió una investigación por la muerte del adulto mayor Luis Serafín Orellana, de 82 años de edad. La víctima fue reportada como desaparecida desde el 28 de mayo. Sin embargo, cuatro días después, el 1 de junio, sus restos fueron encontrados calcinados en un terreno de Balsay Alto, en el sector de San Joaquín. Una hija de la víctima manifestó en días anteriores que creían que su padre se provocó la muerte. Esto tiene que ser investigado por la Fiscalía. Es una situación muy rara, por decirlo menos. Estas versiones de la hija, en el sentido de que la víctima en días anteriores posiblemente provocó su propia muerte, es algo que tiene que ser investigado. Llama, por decirlo menos, insisto, la atención, la muerte de este ciudadano. ¿Cómo que él cogió la gasolina o cogió el combustible, se roció en todo el cuerpo y luego se prendió fuego? Un poco eso es lo que estamos en este momento especulando o lo que estamos creyendo. Aquí hay algo raro y la Fiscalía debe investigar esta situación de este adulto mayor que lamentablemente ha fallecido, adulto mayor Luis Serafín Orellana. Y bien, se nos terminó el tiempo con las noticias desde Cuenca, Cuenca al Día. Queremos reiterar esta invitación que la hacemos al inicio del programa para que se comuniquen con nosotros. Está habilitada nuestra línea de contacto 096-935-5555. Línea de WhatsApp. Ustedes nos pueden enviar videos, nos pueden enviar fotos, comentarios, sugerencias, denuncias y estaremos gustosos de recibirlas. Y bueno, con eso culminamos. Vamos a pasar con Guayaquil, las noticias de la comunidad desde el puerto principal.